de que me diera clase. Voy a presentar ahorita dos personalidades de la comunicación. Alguien le apasiona el periodismo, pero cuando entro en primer semestre de comunicación llega una mujer con una mirada muy seria, una forma de decir de qué manera íbamos a comunicar y al final siempre dándote un consejo para que seas un comunicador de verdad. Y yo dije, ¿cómo sabe todo? ¿Cómo le gusta todo? Pues claro, estaba en una de las instituciones en aquel momento como conductora y ahora me da muchísimo gusto que siga con nosotros y yo quiero pedirle a toda esta gente maravillosa, antes de presentar al licenciado Chablé quiero que le demos un fuerte aplauso por la trayectoria y por el excelente ser humano que es la licenciada Liné Mesa que está con nosotros. ¡Gracias! ¡Qué gusto! La Coral, pero sobre todo lo dije, ahí está la raíz, sale el fruto, 22 años de televisión tabasqueña. Así es, Paco, son 22 años de estar haciendo televisión tabasqueña, antes hacíamos todo este conglomerado que finalmente somos la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Muchos de nosotros, muchos compañeros, pues tenemos un poquito más de 22 años de estar aquí, justamente este año cumplimos algunos compañeros, 30 años de estar trabajando en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Me da muchísimo gusto ver a nuevas generaciones, verlos creciendo, verlos desarrollándose y superándose día a día. He visto pasar a muchos, pero creo que hay gente que va haciendo carrera, creo que hay gente que se va consolidando y eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Y como lo dije, alguien que tiene una trayectoria muy, muy bonita en la cuestión del periodismo y hoy está con la familia de Coral y de Televisión Tabasqueña. Fuerte el aplauso para el licenciado José Chablé. Bienvenido y felicidades. ¿Cómo está? Bien, bien, pues la verdad me siento muy orgulloso de estar aquí en esta casa. En verdad que el trabajo que han realizado a lo largo de 38 años como la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, 39 años ya, y 22 años como Televisión Tabasqueña, pues es extraordinario. Ha sido ejemplar, Televisión Tabasqueña ha sido no solamente una televisora en sus inicios en el año 2000, sino también a partir de 2015 transformándose como un medio público a raíz de las reformas constitucionales, los artículos 4 y 6 constitucional, donde la propia ley, la propia constitución, pues crea órganos que son propositivos en cuanto a crear un consejo ciudadano que propone o supervisa los contenidos y un defensor de audiencias que es el que escucha las inconformidades de los televidentes o de los radioescuchas. Pero este trabajo que ha hecho Televisión Tabasqueña de darle voz a los que no tienen voz ha sido ejemplar y bueno, tan es así que se refleja en los programas, en los contenidos del Canal Correcía 1.1 lo que somos los tabasqueños. Siempre promover sobre todo nuestra identidad, sobre todo nuestra cultura y sobre todo dar a conocer lo que pensamos. Y bueno, esto no se haría realidad si no es con el trabajo de cada uno de ustedes, como el trabajo de la maestra Linney, que como bien dices es uno de los íconos aquí de Televisión Tabasqueña, como le es Jorge Dios, como lo eres tú mismo también Paco, que has crecido aquí dentro de Televisión Tabasqueña. Gracias. Si no, ha sido mi casa y como usted lo dice, pues la oportunidad que tengo del cariño de la gente y del respeto de la gente hacia nuestra televisora es que también he tenido excelentes maestros que me han llevado de la mano a decir, oye, esto es lo correcto, esto no, y le quiero dar las gracias a todos mis maestros que han salido de aquí y por supuesto en especial a mi Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y con mucho cariño le mando un beso y con mucho respeto a la licenciada Cristian Estrada, que en aquel entonces, media enojada, pues no entendía qué me quería enseñar. Hoy se lo agradezco porque detrás de todos nosotros, yo creo licenciada, que cuando uno es alumno, no comprende lo que los maestros quieren para uno, que más adelante lo van a vivir y gracias a sus consejos lo podemos llevar de una manera ordenada. Pues sí Paco, ya ves cómo hemos platicado nosotros del crecimiento, la preparación. Ustedes hoy en día tienen la gran facilidad de prepararse, de documentarse a través del internet. En el internet, hace algunos años nosotros teníamos que prepararnos a través de leer la prensa diario, a estar informados, estar actualizados. Tuve también la fortuna de llegar y tener gente que me guiara, como Jorge de Dios, que nos poníamos a estudiar para cualquier evento que tuviéramos y recuerdo tanto una anécdota que teníamos un cerro de periódicos en donde los teníamos que leer para poder estudiar y poder tener ese respeto hacia el público, que el público que nos está viendo en su casa pues vea que aquí hay contenido, que tenemos algo que decir, que tenemos algo que aportar a ellos y eso es lo más importante en cualquier medio de comunicación y creo que también entender cuando a veces el ciclo de uno ya vence y que uno tiene que emigrar hacia a otra actividad. Te acuerdas mucho cuando platicábamos, pero ¿por qué voy a hacer otro programa? Y bueno, este programa que tú haces, aparte de estar aquí, te ha permitido tener ese contacto directo con la gente y es muy enriquecedor. Y crecer, eso es muy importante. Isabel Texon, ¿qué te ha dejado estar con la familia de Televisión Tabasqueña? Pues bueno, la verdad es que no me dejarán mentir todos mis compañeros y también las autoridades aquí, más allá del trabajo diario que llevamos por tener la información oportuna. También esto se vuelve una familia que, como lo decía al inicio, a veces estamos más tiempo trabajando con nosotros que hasta con nuestra propia familia, pero siempre con el objetivo de llevar la información a toda la sociedad tabasqueña. Muy bien, pues licenciado Chable, durante el programa han mandado felicitaciones de Estados Unidos, de otros países de Europa, de México, con mucho cariño. Hay gente que ha estado en la televisora y nos recuerda con cariño y nos mandan estos saludos en donde se ve claramente que hay un amor a Corat y hay un amor a Televisión Tabasqueña. Pues sí, porque no solamente ha sido una escuela, la Comisión de Radio de Televisión Tabasco, Televisión Tabasqueña, como bien dice la maestra Linney, bueno, aquí está Julissa Bravo, Texon, aquí está el maestro Carvallo, Luna, y bueno, viene a enriquecer Mara también, aquí, Televisión Tabasqueña, y bueno, referirnos también a un Arturo Bolio, una Marita Caraz, la propia Sibila Iliana Solís. Así es. Entonces creo que todo el trabajo de todos ustedes, de cada uno de ustedes, frente a las cámaras, enviando sus mensajes, sus comentarios, transmitiendo también el sentir de la gente, bueno, todo eso, pues le llega a los tabasqueños, no solamente los que vivimos en Tabasco, sino también los que vivimos en el resto del país, incluso en el extranjero, porque hoy en día, a través de la, de la Internet, pues se puede ver Televisión Tabasqueña, ¿no?, canal 46.1. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Linney, muchas gracias, licenciado Chablé, muchas gracias, aquí está toda la familia de este día, allá está Pedrito, allá está Celedonio, está Danaicano, pero mire, toda la gente que está detrás de cámara hace posible todo esto. Vamos a irnos con el saludo y despedimos con mucho cariño esta gran celebración de 22 años, vamos con el saludo y regresamos, muchas gracias por Televisión Tabasqueña. ¡Bravo! Muchas felicidades a mis amigos de Televisión Tabasqueña por cumplir más de 20 años transmitiendo en vivo, llevando información y contenido hasta nuestros hogares. Igualmente, les manda un saludo y un abrazo su amigo Ulises Morales, parte del equipo de TV UJAD. Hola, los saluda su amiga Bárbara Flores y quiero darle las más grandes felicitaciones a Televisión Tabasqueña. Felicidades por estos 22 años de arduo trabajo y todavía puedo recordar mi infancia visitando estos grandes sets de Televisión Tabasqueña en esas olimpiadas del conocimiento que desde el primer momento me abrieron los ojos a un mundo maravilloso de producción, televisión. Felicidades, Televisión Tabasqueña. Pues ahí está, mi quiero Damián, apóyame con el micrófono, voy a prender el pastelito para ti que significa Televisión Tabasqueña. No, hombre, hermano, es la verdad una gratificación enorme la que podemos sentir y recibir a través de todos los mensajes de la gente que se comunica. Lo decía yo al principio, una vitrina muy importante en el tema de la cultura. Bien, platicamos casi, pues no sé, un 40% de este programa de las jornadas pellicerianas. Así es que ha sido verdaderamente puntual ese trabajo y esa labor de Televisión Tabasqueña para con la cultura, el deporte. Ahí está. Y obviamente, como dice nuestro lema, donde lo bueno pasa y aquí pasan ustedes que son precisamente el objetivo principal de Televisión Tabasqueña de nuestro público. Que cantar en las mañanitas a TVT. Muy bien. Qué bonito. Gracias. De ese lado, Marita, para ti, ¿qué significa esta celebración tan importante? Claro, lo debo decir, un sueño que para mí y mi trayectoria llegó. La verdad es que agradezco enormemente. Cumplí un año apenas, soy la baby del grupo, pero muchísimas gracias por el apoyo y a las familias por dejarnos entrar a su hogar. Por acá, Lleguito. Pues el agradecimiento es ese a todo el público que nos ha acompañado durante 22 años que han estado con nosotros en todos los eventos que hemos cubierto. De verdad, muchas gracias. Las felicitaciones son para ustedes. Muy bien. Gracias. Julissa, bravo. No, pues para mí son mi familia, la verdad. Esta es mi casa, grandes maestros y maestras como el Inay Mesa, que siempre se ha portado muy bien conmigo, Fernando Salomón, el mismo director, también la licenciada Cristian Estrada. Pedrito, regresa a todos, los quiero mucho. De verdad, para mí, Televisión Tabasqueña llega un momento de catarsis en mi vida. Entonces, pues más que agradecida porque es mi segunda casa, Pedrito. Pues ahí está, maestra, medio le dimos algo de la duda. Medio te quedó. Y no quería aprender, no, no me pasó nada. Oigan, me pegaste la mano. Nada me pegaste. Oye, empezó a leer a pollo quemado. Maestra, pues muchas gracias. 22 años se dicen fácil, pero desde mucho se ha trabajado para seguir llevando comunicación de calidad, no solo a Tabasco, a México y a muchas partes del mundo. Así seguimos haciendo este gran trabajo, trabajo en equipo. Y yo siempre valoro muchísimo el trabajo de mis compañeros, que pues tenemos muchísimos años de conocernos, de tratarnos, los jefes de piso, los camarógrafos, los reporteros. La verdad que gente muy valiosa, muy comprometida, muy dispuesta siempre a sudar la camiseta. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido que hoy estemos celebrando. Pues ahí están las palabras de todas las generaciones, de las que tienen una trayectoria increíble y de las nuevas generaciones de lo que significa estar en Televisión Tabasqueña. Así es, Paco. Y bueno, lo más importante, hace un rato lo comentaba yo, que Televisión Tabasqueña, la Corat, ha sido una escuela. Y hoy en día, pues hay nuevos rostros aquí en Televisión Tabasqueña, ¿no? Jóvenes, entusiastas que vienen ellos a aportar con sus conocimientos, con su preparación, a enriquecer los programas y los contenidos de Televisión Tabasqueña. Y antes de irnos, quiero adelantarles de que muy pronto nos vamos a ver en una parte de los Estados Unidos a través de mi canal. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Esto fue! ¡Este día! ¡Este día! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bravo! Tenemos una cita, consejos, entrevistas, información positiva.